Blanquea los dientes, potente remedio para el sarro y dientes amarillos. ¿Te gustaría lucir unos dientes más blancos y relucientes? Actualmente, hay varios productos caseros que han tomado popularidad por ayudar a combatir el tono amarillento de los dientes manchados y conseguir aclararlos de forma natural. Y este es el caso de limón. Pasta de limón y sal para eliminar manchas oscuras de los dientes. Si tus dientes lucen muy amarillos o tienen manchas oscuras que quieres remover, la mezcla de limón y sal puede servirte de ayuda. De esta forma, unirás la naturaleza abrasiva de la sal con las propiedades blanqueadoras del ácido del limón y obtendrás una preparación perfecta para acabar con esa tonelidad opaca. Tratamiento Solo necesitarás En un recipiente, mezcla una cucharada pequeña de sal común. Con una cucharada de jugo de limón recién exprimido. Cepilla los dientes con esta pasta de manera suave durante unos 30 segundos. Es fundamental que no sobrepases este tiempo de uso. Además, es muy importante que no vuelvas a llevar a cabo este tratamiento hasta que no hayan pasado unos 20 días, como mínimo, ya que podría resultar muy agresivo para el esmalte dental y los dientes. Así, que si quieres saber mucho más de esta receta, dale me gusta al video, y escribe hola, o gracias en los comentarios más abajo, para saber que viste el video. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Y esta segunda crema blanqueadora para los dientes, te aseguro que te va a encantar su resultado. Con pasta dental y cáscara de limón. En un recipiente va a agregar un poco de pasta dental y un poquito de ralladura de limón. Media cucharadita de bicarbonato de sodio, esclar bien. Hasta formar una pasta. Esto lo debemos hacer en la noche una vez a la semana. Y cepillar con esta crema como lo hace por costumbre por un minuto dejamos pasar unos segundos. Luego cepillar otra vez por otro minuto más. En total sería dos minutos. Además de usar el limón para blanquear los dientes, también hay otros productos naturales que por sus propiedades pueden ayudarte a recuperar el blanco de tu dentadura. Entre ellos, destacan el vinagre de manzana, el aceite de coco, la salvia y la cáscara de plátano. Si te ha gustado el video pues, no te olvides de compartir el video, y deja el emoji de la bandera de tu país. A continuación, te dejaremos algunos videos que les pueden interesar. Dios les bendiga.